Hace poco participamos del primer campeonato departamental de Taekwondo de Oruro organizada por la Asociación Municipal de Chayapata donde mis muchachos estaban tremendos sacando edades de primer y segundo y tercer lugar en las modalidades de PUNCE por parejas y equipos en la modalidad también de KEOPAC, de reprimiento de tablas y en la pequeña demostración de TK3 en la categoría femenina sin más que decirles, les dejo un pequeño resumen por lo tanto Vincent con el chile en la ocasión eso ya que散Uh siento deseo es es 3 4 4 5 ¡Suscríbete al canal!